Así es, gracias compañeros. Y es que estamos en una terminal que se dirige hacia Danlí. Y es por ello que estamos conversando aquí con las personas, entre ellos también los transportistas. ¿Hasta qué hora van a estar trabajando y cuántas unidades andan disponibles? Hasta las 4 de la tarde. Sí, no, hay varios buses disponibles aquí. Sin embargo, ¿cómo ha estado el movimiento hasta el momento? Por ahorita ha estado bajo porque solo se ha ido un bus. Desde las 5 que se puso a turno hasta las 8 que salió. Quizás que la gente no se había dado cuenta que ustedes estaban laburando, ¿verdad? Algunas sí, pero la mayoría sabe que esta empresa siempre es responsable y siempre sale todo. Siempre salen. ¿A cuánto tienen el pasaje actualmente? 78 lempiras. 78 lempiras. Bueno, continuamos aquí, vamos a mostrarles un poco del ambiente. ¿Usted ya está listo, ya va de regreso para Danlí? No, para Zamorano. Para el Zamorano. ¿Y con quién pasó aquí la noche buena? No, trabajando. ¿Trabajando? ¿Le tocó trabajar? ¿En qué trabaja usted? No, de guardia. De guardia de seguridad, ni modo, ¿verdad? ¿Tocó? Pero hoy ya va a ver a la familia, a comer allá alguna torrejita. Sí. Ah, bueno. ¿Saludos para alguien que la está viendo ahorita? No, no, para... Para la familia, que ya va a llegar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, entramos ahora en esta parte de acá, compañeros, a platicar con la gente. Miren ustedes, ha costado que se llene este bus. Sin embargo, hoy en breve, según lo que nos ha manifestado, estará saliendo. Y aquí estamos con las personas que acaban de pasar la noche buena con sus familiares. Hola, ¿cuál es su nombre? Rafael Godoy. ¿Con quién pasó la noche buena? Con mi familia. ¿Y hoy ya va de regreso para Danlí o va a visitar allá alguien? No, voy a trabajar. ¿Va a trabajar? Ya tocó hoy, ¿verdad? Ya mañana. Bueno, ya ni modo, ¿verdad? Ya se acabó la noche buena. Ni modo, toca regresar a trabajar. ¿Y usted, señor, cuál es su nombre? Usted. ¿Y usted con quién pasó la noche buena? Aquí trabajando. ¿Trabajando también, hijo? ¿Y usted en qué trabaja? En taxi. Ah, de taxista. ¿Usted ya va de regreso, va a ver a su familia, este 25, va a pasar con ellos? ¿Cuáles son los planes? Estar en la vida, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Es lo más importante, a comer torreja? Sí. ¿Está mal? Sí. Bueno, qué rico. Bueno, aquí ya vamos a ir cerrando, compañeros, este contacto con este señor. ¿Cuál es su nombre? Juan Ramón García. ¿Y usted qué hizo en esta noche buena? No, estuve con mi hijo. Ah, ¿usted es de allá de Danlí? Sí, de Danlí. ¿Lo vino a visitar, entonces? Sí, lo vino a visitar. ¿Y ahora ya va de regreso para la otra familia? Para allá, sí. Bueno, qué bueno. Miren ustedes, compañeros, esto es lo que se desarrolla desde esta terminal de transportes de Danlí, que va a estar laborando hasta las 4 de la tarde, aquí en el sector de Jacaliapa. Así que si usted planea regresar a aquel sector o ir a visitar a su familia, puede hacerlo. En cámaras de José Oseguera, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. 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 Gracias.